Riqui Que buena esta la pachanga todo mundo va a bailar Y el que no tenga pareja de el nos vamos a burlar Que buena esta la pachanga todo mundo va a bailar Y el que no tenga pareja de el nos vamos a burlar Que rico, que rico Que buena esta la pachanga todo mundo va a bailar Y el que no tenga pareja de el nos vamos a burlar Que buena esta la pachanga todo mundo va a bailar Y el que no tenga pareja de el nos vamos a burlar Lelo, 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 l ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!